La vida no me sonríe Yo solo trato de darte la ilusión que compartimos Ven conmigo a otra parte A la alegría, a la paz Todos solos y compartes Historias de amor y pena Los niños que fuimos antes Tratando en igual lugar Voy a ciegas en veras Nada malo vamos a hacer Todo lo voy a hacer Otro día que viví Me despierto y a soñar Más de lo que yo me di Comienzo a multiplicar No me llores si me cuidas No te crees natural Todo viene por ahí Todo se va Y si todo lo he vivido Tuvo que ser pa' cantarte De verdad no te maldigo Pero el mío regreso al baile Fue cambio de compañía La guerra fue insoportable Te ves a otros buenos amigos Me ves caer en combate Todo lo que compartimos Se resume en un instante, amigo Veo en el mismo lugar Te veo en el mismo sitio ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Nunca despierto del sueño Ahora tienes Ahora tienes y ahora te vas Y la historia brinda Y un cuento Emociones encontradas Vuelo a las antes y hablar Todos los que no esperamos y más Escuchando la llamada No me esperes deje todo atrás Lo que me hace es ilusión Nada mal Todo lo que te me lo das Sin cuento de una música Dado el lugar con la oscuridad Nunca muero otra mañana Hoy la vida me sonríe Y yo solo trato de darte La ilusión que compartimos Una verdad desde instante Salgo de todo tipo emoción Los niños que éramos antes Todas llegas aprendí a vivir Ahora lloras pero no me fui Tú tienes que darse una duda Lo vi Quien y se va todo por aquí Ya me lo supo que ser así Y no te vienes de la vida por mí Tú lo haces camino de la vida No termina nunca a largo y día No te haces de este toque a sufrir Pero nunca para reír Por lo pronto que yo estoy aquí Con el buen lugar estuve aquí Con el buen lugar estuve aquí Hoy la vida me sonríe Y yo solo trato de darte La ilusión que compartimos Ven conmigo a otra parte Nada tienes, nada pares Todo solo, sin comparte Sin gloria de amor y pena Los niños que fuimos antes Salto contigo al lugar Con las piedras y sin mirar Nada más nos va a pasar Todo el buen día Todos los días que reunir Me despierto y a soñar Más de lo que yo pedí Comiendo a mi ciudad No me llores sin destruir No hay destino y es natural Todo viene por ahí Todo se va Todo se va Todo se va Todo se va Gracias.